Bienvenidos amigos, regresamos a su programa Viva Mejor. Esta mañana estamos conversando con el doctor Jorge Barona, el cirujano, y estamos conversando un poquito sobre los tumores orales. En el bloque anterior tuvimos una llamada telefónica de una de nuestras amigas y este es el momento para contestarle. ¿Verdad Jorge? Más o menos estaba un poquito preocupada. ¿Cuáles son las complicaciones? ¿Cuáles son las causas, alguna causa oral por las que nos podría doler la cabeza? Bueno, en realidad, yo te voy a ser muy sincero Jenny, de la consulta que yo tengo, no solo institucional, incluso aquí en la universidad y a nivel privado, las cosas que más vemos es el síndrome de la articulación temporomandibular. O sea, la articulación temporomandibular es la que junto con la mandíbula y el cráneo nos permite comer, hablar, vocalizar, es una articulación. La articulación es la que nos hace abrir y cerrar la boca, ¿verdad? Es la que está por delante de los oídos. Muy bien. Y es, dentro de las articulaciones, la más compleja porque es la única que trabaja en forma bilateral siempre. Es muy pequeña en su tamaño y causa dentro de sus trastornos algo que tiene probablemente nuestra televidente que es dolor de cabeza, dolor de espalda, por las interconexiones del sistema nervioso que tiene. Entonces, yo le aconsejaría que acuda a un odontólogo para, en primer lugar, restaurar su oclusión, su mordida, para que usted me entienda también mejor y de esta manera, es el primer paso que uno debe hacer y luego enfatizaría en un tratamiento articular. Muy bien. O sea, debería hacerse alguna, o sea, probablemente, tal vez, podríamos ayudarle diciéndole que ajuste su oclusión, ¿no? O sea, con un odontólogo que le ajuste la oclusión para que pueda morder probablemente con todas sus muelas, ¿sí? Y que muerda armoniosamente para que así, tal vez, apretar los dientes y tenga este dolor. Eso es correcto. Bueno, es algo tentativo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, seguimos conversando, Jorge. ¿Tú crees que el cáncer es hereditario? ¿El cáncer es hereditario? Bueno, menos del 100% el cáncer es hereditario. Hay ciertos cánceres que tienen una carga genética, en realidad, por ejemplo, el cáncer de seno, el cáncer de dolor, y uno en cierto aspecto el cáncer renal. En el local no hay estudios referentes que tenga un factor hereditario. Lo que sí podemos decir es que no necesariamente una familia tiene que heredar los genes, porque definitivamente vendrían a ser un gen que ya viene cargado positivamente con un gen de cáncer. Lo que pasa es que generalmente en familias que se aparece el cáncer, por ejemplo, tienen probablemente los mismos hábitos de tomar el alcohol y algunos otros de cierto tipo de virus, pero en realidad son hereditarios. Prevención, ¿hasta qué punto es bueno la prevención? Mira, Angelina Jolie se tuvo que extirpar sus dos glándulas mamarias, justamente porque tenía un alto índice probable de empezar un cáncer en seno. Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por eso. ¿Qué te parece si ahora vamos a ver una nota sobre los síntomas de los tumores orales que tenemos que tener en cuenta? Síntomas Los síntomas para poder detectar si padece alguna de esta lesión son Lesión profunda, pálida o muy oscura, que puede estar localizada en el interior de las mejillas, piso de la boca, lengua, labio, encías o en el paladar. No sentir dolor, tocar, llenar, problemas al masticar, dificultad al hablar, entre otros. Estos síntomas, Jorge, entonces, si tenemos alguno de estos síntomas, ¿en qué momento debemos de acudir al médico? Mira, yo creo que una de las partes que falla definitivamente en nuestro sistema de salud es prevención de salud oral, definitivamente, y tener en cuenta que la boca puede ser el inicio de múltiples apuntes en otras distintas partes. Yo creo que hay que profundizar más en cultura dental, o sea, la cultura del paciente hacia el consultor oriental, no necesariamente ir a una muela o cuando vienen las fiestas del día de San Valentín y quieren hacerse un estudio, un diseño de la sonrisa para verse más lindos o más lindas. Para el día, para la cena de la noche. Para la cena de la noche buena, o sea, yo creo que eso es independientemente. Al igual, y no quiero ser comparativo, pero todas comparativas son curiosas, pero, por ejemplo, existen ciertos tipos de colegas o señores médicos, por ejemplo, ginecólogos, y me pongo un problema, pero también en odontología siempre, generalmente, vamos cuando te muestras, y hay, cuando hay un problema es mucho más caro, es mucho más tedioso, y probablemente el pronóstico probablemente no sea de lo mejor. Yo creo que hay que mejorar la cultura del paciente hacia el odontólogo y el Sistema Nacional de Salud fomentar mucho más la cultura. Muy bien, así como que, tal vez, este tipo de síntomas para que ya no se haga una lesión. Por supuesto, en lo que yo he visto en estos años, aproximadamente en este, he visto un incremento muy alto de situaciones tumores, que hemos tenido que, pues, a las personas que son mucho más diestras en esto, cabe mencionar más alimentares o oncológicos, ¿no? Eso es definitivamente. Muy bien, y, este, hay una enfermedad sistémica de fondo que puede ser un factor de riesgo para tener algún tumor oral, tal vez, una persona diabética podría tener algún factor de riesgo, tener un S-plus para cuidarse. En realidad, yo creo que es el aparecimiento de tumores en las personas diabéticas, el problema de las personas diabéticas en cavidades bucales que tienen microangiopatía, o sea, tiene una inflamación persistente y crónica de su... produce enfermedad periodontal y luego pérdida de los dientes. Otras situaciones de virales, ¿no? Hábitos de sexo oral, por supuesto, que puede ser la retención de la implantación de virus de papiloma humano. Así es. Pero algunos de ellos sí tienen una capacidad oncogénica. Muy bien, tenemos a una persona en la línea. ¿Cómo está? Muy buenos días. Sí, buenos días. Nos dice su nombre, por favor, y dónde nos llama. Le llamo de la ciudad de Atena, le llamo María Zurita. Y deseándoles un feliz día del amor y de la amistad y felicitándoles por su paración. Muchas gracias. ¿En qué la podemos ayudar, mi señora? Una pregunta para el doctor. Quisiera saber si es algo puntual o que no, ¿qué más es advertido? Pues cuando se tiene, por ejemplo, las muelas, las últimas muelas del juicio, que se lo llaman, veo que los odontólogos están haciendo una extracción cuando tal vez moleste. Y si uno se tiene a las cuatro y no hay molestias, ¿no hay ningún problema o qué efecto colateral se puede notar? Muy bien, mis señores. Enseguida contestamos sus preguntas. Qué interesante, ¿no? ¿Tenemos que sacarnos las muelas del juicio, aunque no nos molesten? A ver, ese es un mito muy, muy grande. Y en realidad hemos hablado en algunos sitios sobre el tema. Saludos a Atena, esa bella ciudad. Yo nací cerca de ahí, por si acaso nací en El Puyo. O sea, soy un conglomerado de geografía. O sea, en realidad, mire, señora, si usted tiene las cuatro muelas del juicio en oclusión con hábitos de limpieza, no tiene indicación absoluta de sacarlo. El hecho de que estén funcionando al contrario significa que usted tiene una masticación mucho más balanceada y yo le exhorto a que siga manteniéndolos con buen hábitos de higiene, nada más, no está ninguna extracción indicada. Sí está indicado en ciertos casos, que no es el tema, pero en realidad, dientes que están cumpliendo su función dentaria, en ciertos. Muy bien. Sé que hay algunas complicaciones que se puede dar, ¿verdad? Algunas complicaciones como pericoronitis, las enzimas que suben sobre los terceros molares, por ejemplo, en esos casos. En esos casos sí está indicada la extracción. ¿Y se puede desarrollar alguna relación precaceraria? Lo que pasa es que un factor evitativo, acumulación de placa bacteriana, puede condicionar el aparecimiento, en primer lugar, de pericoronitis, como tú dices, y luego, pues, en situaciones de clasificio, los quistes dentígeros, los quistes dentígeros, que son patologías benignas, pero hay reportes en la literatura que se han derivado quistes dentígeros, casi no más muy que epidermoides, a partir de quistes dentígeros. Entonces, lo que queremos es justamente, no hay espacio para que erupcione normalmente, o sea, para que salgan las muelas, lo mejor es retirarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!